¡Maié! Tenemos que actuar deprisa. Illidan está pronunciando un hechizo que está dividiendo el techo del mundo. Tenemos que... un momento. ¿Dónde está Tirán? Lo siento, Sando, pero la sacerdotisa ha caído. Ayudamos a un grupo de guerreros de la Alianza contra los muertos vivientes. La sacerdotisa combatió con valor, pero vi con mis propios ojos cómo caía partida en dos. ¿Partida en dos? Tirán, mi amor, tenía que haber estado allí. Aún puedes vengarla, Sando. Ataquemos a Illidan juntos. Él es la razón por la que vinimos a este lugar olvidado. Él es la causa de vuestra pérdida. Sando, este es el príncipe Kael'tas, el aliado del que os he hablado. Saludos, gran druida. Mis exploradores han confirmado que Illidan y sus malvadas serpientes han establecido su base en las ruinas de la ciudad de Dalaran. Están utilizando un artefacto que parece una gema para llevar a cabo un ritual extraño. Estarán usando el ojo de Sargeras. Pero, ¿por qué atacar el techo del mundo? No tiene importancia. No vivirán lo suficiente como para acabar su hechizo. Hay que detener a Illidan de una vez por todas. Se necesita más madera. Sando, ¿por qué atacar el techo del mundo? Sando, ¿por qué atacar el techo del mundo? Investigación finalizada. Los Naga han capturado a algunos paladines humanos. Si pudiéramos liberar a los guerreros sagrados, quizá nos ayudarían contra Illidan. Se necesita más madera. No hay oro suficiente. Investigación finalizada. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. La caza espera. Estoy lista. Investigación finalizada. Se hará justicia. Algo ocurre. Anudora. Así se hará. Te toca. Investigación finalizada. Se necesita más madera. Siento como el hechizo está rasgando el techo del mundo. Tenemos que poner fin a esto. El edificio está finalizado. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. Investigación finalizada. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Se hará justicia. No puedo esperar más. El culpable sufrirá. Anudora. El edificio está finalizado. El edificio está finalizado. No hay oro suficiente. No hay oro suficiente. No hay oro. No hay oro. ¿Has aturdido el sueño y mis sentidos? No hay oro. Nuestro bosque sagrado está siendo... Se hará justicia. Te toca El edificio está finalizado Agárrate Investigación finalizada La caza espera ¿Qué amenaza estas tierras? Así se hará Aquí estamos perdiendo el tiempo Yo acabaré la caza No puedo esperar más Este es el momento Yo acabaré la caza El culpable sufrirá El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda En posición Se hará justicia Hemos de darnos prisa Este es el momento El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda No puedo esperar más El edificio está finalizado Este es el momento El durmiente se ha despertado El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Estoy despierto Estoy despierto Estoy despierto Aquí estamos perdiendo el tiempo La caza espera El durmiente se ha despertado Se hará justicia Aquí estamos perdiendo el tiempo El culpable sufrirá El culpable sufrirá La tierra y yo somos uno Mi fuerza es tuya Estoy despierto Estoy despierto Algo ocurre ¿Qué amenaza a estas tierras? Se hará justicia Habrá aturdido el sueño Mis sentidos Hemos de darnos prisa No hay oro suficiente Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo Habla claro Como desee la diosa No hay oro suficiente Estoy lista La caza espera Estoy lista Se hará justicia Investigación finalizada El edificio está finalizado Hemos de darnos prisa La caza espera No puedo esperar más Se acerca el final ¿Qué amenaza a estas tierras? Nuestro bosque sagrado está siendo profanado Mi fuerza es tuya Se hará justicia Yo acabaré la caza Por la justicia Por la justicia ¿Dónde he de golpear? La caza espera El culpable sufrirá El edificio está finalizado El edificio está finalizado Hemos de darnos prisa El edificio está finalizado Torilis Arteranal Este es el momento No puedo esperar más El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Espero El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda No hay oro suficiente El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda La tierra y yo somos uno ¿Habrá aturdido el sueño mis sentidos? El edificio está finalizado Te espero A volar Estoy lista El edificio está finalizado El edificio está finalizado Se hará justicia Te toca Hacia el cielo Algo ocurre No hay oro suficiente No hay oro suficiente No hay oro suficiente El edificio está finalizado La caza espera La caza espera Se hará justicia Se acerca el final ¿Habrá aturdido el sueño mis sentidos? ¿Habrá aturdido el sueño mis sentidos? El edificio está finalizado El edificio está finalizado El edificio está finalizado Algo ocurre No hay oro suficiente 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 El edificio está finalizado Aquí estamos perdiendo el tiempo El culpable sufrirá El culpable sufrirá Se hará justicia Yo acabaré la caza Te espero ¿Habrá aturdido el sueño mis sentidos? Asterudanador Es nuestro momento No tienen ni una posibilidad ¡Hemos de darnos prisa! Algo El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Se hará justicia El edificio está finalizado El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda No hay oro suficiente El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda Aquí estamos perdiendo el tiempo Se acerca el final Este es el momento Se acerca el final Hemos de darnos prisa El culpable sufrirá ¡Achalancéralas! Espetotoc Se hará justicia El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda El edificio está finalizado Hemos de darnos prisa Por las vigilantes Se hará justicia Aquí estamos perdiendo el tiempo Este es el momento ¡Gracias! No hay oro suficiente. La caza espera. El culpable sufrirá. Ya, el ojo está fracturando la tierra. El dolor es atroz. Anúdora. Orcalindor. Patéticas criaturas. La tierra y yo somos uno. ¿Habrá aturdido el sueño mis sentidos? El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. La tierra y yo somos uno. Hemos de darnos prisa. Será justicia. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. La caza espera. Nuestro campeón ha caído. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos de darnos prisa. La caza espera. ¡Ajá al Céradas! Nuestros guerreros están combatiendo al enemigo. Lo suficiente. ¡Hemos de darnos prisa! Listo. ¡Hemos de darnos prisa! ¡Hemos de darnos prisa! La caza espera. El culpable sufrirá. ¡Por las vigilantes! Este es el momento. Nuestro campeón ha caído. Estoy lista. Señálame el camino. Algo ocurre. Anúdora. Estoy lista. Te toca. No hay oro suficiente. ¿Qué amenaza estas tierras? No hay oro suficiente. A tu marca. El pueblo de nuestros aliados necesita... Soy la mano de la justicia. Hemos de darnos prisa. No hay oro suficiente. ¿Dónde se ha despertado? El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. Se hará justicia. No puedo esperar más. Mi fuerza es tuya. El camino está despejado. Aquí estamos perdiendo el tiempo. El pueblo de nuestros aliados necesita ayuda. La caza espera. Se acerca el final. Los guerreros están convaincuando lo de nuestros aliados necesita ayuda. Aquí estamos perdiendo el tiempo. Hemos de darnos prisa. No puedo esperar más. Será justicia. Espera. La caza espera. Investigación finalizada. Hemos de darnos prisa. Este es el momento. Hemos de darnos prisa. Algo ocurre. ¿Habrá aturdido el sueño y sentidos? Serán justicia. No puedo esperar. Hemos de darnos prisa. Yo acabaré la caza. Se acerca el final. ¡No! ¡El hechizo no está acabado! ¡No está acabado! Se acabó, hermano. Tus malvados planes terminan aquí. Illidan Stormrage, por haber arriesgado temerariamente un número incontable de vidas y haber amenazado el equilibrio del mundo, te condeno a muerte. Se ha derramado demasiada sangre por tu culpa, Illidan. Todavía puedo sentir las tierras de Nothren temblando por el hechizo que has pronunciado. El encarcelamiento no será suficiente esta vez. Lo ejecutaré yo misma. ¡Estúpidos! ¡No lo veis! El hechizo que pronunciábamos está dirigido contra los muertos vivientes, nuestro enemigo común. Mi misión era la de destruir la fortaleza del rey Leech en corona de hielo. ¡Sin tener en cuenta el precio! ¡Tirán ha muerto por tu culpa! ¿Qué? Disculpad, Lord Stormrage, pero quizás la sacerdotisa siga viva. Fue arrastrada río abajo por la corriente, pero es prematuro deducir sencillamente que... ¡Silencio, Kael! Me dijiste que había sido asesinada. Me mentiste. La captura del traidor era nuestra principal preocupación, Sando. Necesitaba tu ayuda. Sabía que habrías ido a buscarla y habríamos perdido nuestra oportunidad. ¿Y quién es el traidor ahora, mujer? He de ir a buscarla de inmediato. Hermano, créeme. A pesar de nuestras diferencias, tú sabes que yo nunca haría daño a Tirán. Deja que te ayude, hermano. Mis naga pueden explorar el río. Permite que haga esto al menos. Muy bien. ¿Qué? Después de todo lo que ha hecho, ¿confiaríais en que este traidor... ¡Filencio! Me ocuparé de ti más tarde. Vamos, hermano.